La silueta del buitre negro sobrevolando estos parajes de la sierra de Andújar, pero sobre todo la existencia de más de 20 nidos en esta ladera, es una prueba de que este parque natural es un ecosistema único. No hay ningún otro lugar de la península donde se reproduzcan y convivan un conjunto de especies como en el caso del lince, águila imperial, buitre negro, lobo, cigüeña negra. En la sierra de Andújar con 72 parejas y en la sierra norte de Sevilla con 96, se han dado los aumentos más significativos de parejas de buitres negros, según el censo de este año. En el caso de Andújar casi se ha doblado la población respecto al último recuento de hace 10 años, cuando sólo había 42 parejas. El censo del Programa de Actuaciones para la Conservación del Buitre Negro en Andalucía confirma que hay 330 parejas en nuestra comunidad y hace una década eran sólo 183. La mayor concentración de buitre negro está en la Sierra Pelada de Huelva, con población estable de 110 parejas este año. Esta ave necórfaga necesita un hábitat bien conservado para nidificar y criar. Solo hacen la puesta de un huevo anualmente, la madurez sexual también necesita a partir de 4 años para empezar a reproducirse. Todos estos factores hacen que hay una especie que necesita unas condiciones idóneas para su reproducción y su mantenimiento. Un nido de buitre negro puede pesar en torno a 800 kilos, por eso necesita árboles de gran envergadura que pueden ser encina o alcornoque. Ese tipo de árboles se da en esta zona, en esta ladera que tengo a mi espalda, de bosque mediterráneo de alta densidad de arbolado. Aquí, en esta zona, precisamente hay en torno a 20 nidos. De esos 20 nidos, el año pasado, 5 de ellos fueron utilizados por parejas de buitres negros. A un adecuado entorno natural para especies del bosque mediterráneo se debe unir la alimentación. Al igual que otros especialistas como el lince o el águila imperial, depende mucho del conejo, sin duda la especie se ha visto también afectada por la disminución tan importante de las poblaciones de conejos en toda la península. La falta de conejos es una de las principales razones para que lince, águila imperial o buitre negro mermen cuando hay epidemias entre estos lagomorfos. Por eso, en los programas de conservación es parte fundamental la repoblación de conejos, cuando llegan a densidades por debajo de los dos animales por hectárea. Otra amenaza para las especies protegidas es el uso de cebos envenenados. Y ahí está detrás la mano del hombre que convive históricamente con estos animales. Precisamente esa convivencia también ha sido fundamental para la buena conservación del Parque Natural Sierra de Andújar. Estamos hablando de un territorio muy extenso, con muy poca infraestructura, no hay núcleo urbano en el interior del parque, a excepción del pequeño núcleo del Santuario de la Virgen de la Cabeza. Hay una población de habitantes en el parque pequeñísima, solamente en las viviendas aisladas de la finca. Y a lo largo de la historia hubo un aprovechamiento a principios del siglo pasado más intenso en cuanto a leña, carbón y ganadería. Poco a poco el aprovechamiento se ha ido revirtiendo hacia un aprovechamiento principal de caza mayor. Entonces estamos en finca muy extensa, cuyo principal aprovechamiento es la caza mayor, que eso da mucha tranquilidad a la fauna, a la vegetación. Y bueno, pues eso provoca la situación en la que nos encontramos ahora de un monte bien conservado, poco explotado. Bueno, actualmente la mano del hombre está en todo, entonces siempre es necesario actuar más o menos sobre los ecosistemas. Si nosotros no hiciéramos un aprovechamiento actualmente de caza mayor, un aprovechamiento cinegético, pues llegaríamos a unas densidades altísimas, que eso provocaría que la vegetación no se regenerara y que el ecosistema empeorara. Esos aprovechamientos que se realizan actualmente, aprovechamientos cinegéticos y algo de aprovechamiento ganadero, aprovechamientos también de piña, algo de madera, aprovechamiento apícola, que también es importante, la prueba es que están perfectamente integrados en el parque y han hecho lo que es este parque actualmente. Es la explotación idónea, lo que se ha dado en llamar desarrollo sostenible, objetivo de los responsables de este parque natural jiennense de 75.000 hectáreas. Aquí conviven, junto al hombre, la mayor cantidad de linces y de águila imperial de Andalucía y la segunda colonia de Buitre Negro, además de gran variedad de otras especies como el lobo o la nutria, que consideran estos los mejores parajes para su supervivencia.